Ahí está entonces para continuar con este juego por ahí Donde están las chicas del Salvaro SD que se vayan acercando a los otros que van a participar Donde están las chicas del Salvaro SD Quien es el Salvaro? Quiero ver, quien más? Siga Ya les voy a decir lo que llevas Para que, pues, tipo, si alguien es intolerante ¿Usted el campo? No ¿Usted va a participar? Vaya, viene ella y se va a participar Hola Ahorita, espérenme Ahorita, por eso Jonathan Ahí quédate Vale, pero acérquense puede, si la mujer no come Acérquense, para ahí ¿Serían cuántas hembras? Dos, cuatro Seis y cuatro varones Cuatro varones, ¿verdad? Cuatro varones Cinco Seis 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 y seis sombas Seis, seis, seis sombas No, Lujo Cinco son Ah Quiero ver cómo estamos ahí Dos, cuatro Hágalo pues Hágalo Vaya Le digo el premio para que se motiven El reto El reto El reto El reto Ah, el billete El billete El reto Vaya, hagamos algo, mirá Yo les digo el reto y vos les decís el premio Ok Ahí sí todos alegran Vaya Diciéndoles el reto entonces Diciéndoles el reto entonces Ahí es decisión suya si lo hace o no lo hace El reto consiste de que se le va a traer un vasito Que ese vasito trae un licuadito Son peor recuerdos Aunque yo creo que más de algunos es bueno para eso Les vamos a decir los ingredientes por si alguien es intolerante a algo y no queremos problemas Vaya Lleva 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 huevo, cebolla, ajo Lleva huevo Potaxio No Lleva ajo Chile Y cebolla Y El chile Picante Pero no Y la cebolla dulce o picante Picante Y El líquido vital Leche ¡Ay qué rico! Purga Es purga completa Purga completa va Para aquellos que quieran purgarse Este es el momento indicado Ahorita el premio Ahorita el premio este 15 dólares la hembra y 15 dólares el varón 15 pesos Ahorita Correcto Correcto ¿Todos van a participar? Sí Ven con mano, ven con Ven con Ven con Y si te hubiera tocado a vos, Claudia Si hubiera participado vos ¿Crees que el Siva te lo hubiera tomado? Sí ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos, William? ¿Vos? 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 ¿Vos, William? ¿Vos? ¿Vos? A la Erika le va a tapar de retirar porque ella es con boquilla y ella todavía está a punto Erika ¿Vas o no vas? ¿Vas o no vas? ¿Vas o no vas? ¿Ah? ¿Segura? ¿Segura? Aquí está un teléfono Jajaja ¿Vas? ¿Vas? Que suena así Y esta es una llamada Va Y dice ¿Quieren que les diga como dice? Jajaja Dice que sí Jajaja Y esta hueá es de nosotros ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Esta de la mecha? ¿Esta de la mecha? ¡Ay no sé qué sabe! ¡Bien! ¡Ah! Bueno, vamos a ir a ver cómo sale la chelita ¿En la mesa? ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Bien! ¿Ah? ¿Sí? ¿Segura? ¡Va! ¿Seguro? ¿Va a ir con tiempo? ¿El problema que está ahí está así? ¿Quién se tome más pasos o como? ¡No! ¡Es uno! ¡Uno por persona! ¡Uno por cada uno! ¡Pero todos se lo pueden tomar! ¡No! ¡No hay que... ¡Va a ir por tiempo! 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 ¡Uy! ¡Va a ir por tiempo! ¡Uy! ¡Quien se lo tome primero! ¡Quien se lo tome! ¡Van a estar allá! ¡Van a venir a explotar una vejiga! ¡Ajá! ¡Quien se lo tome! ¡Que lo tome más rápido! ¡Ah! ¡Ya se tomó! ¡Sí! ¡Ya la va a venir a explotar! Porque vamos a poner este otro juego para que el tiempo sea más relevante y lo logremos captar pues porque vos lo vas a ver porque no podemos llevar el tiempo que vos lo agarras y te lo dices ¿Por qué no? ¡5 segundos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tiene que haber un trayecto! ¡Tiene que haber otro! ¡Va! ¿Ya entendieron? ¡Va! ¡Entendimos! Los chicas ahí adormando el video ¡Va! 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 ¡Tú no! ¡Vas a inflar la vejiga! ¡Y la vas a... ¡Y la voy a amarrar! ¡Digamos! ¡Va! ¡Yo la inflo! ¡La amarro! ¡La pongo aquí! ¡Y me siento y la explote! ¡Después me voy y me la tomo! ¡Y me lo barro! ¡Va! 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 ¡Vos no amarré la vejiga! ¡No me puedo ir! ¡No te podés ir! ¡No te podés ir! ¡Ajá! ¡Va! 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 ¡Vamale! Vamos a ver el cepillito. ¡Rotinito! 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 Ahí está. Bueno... Dicen por ahí... ¿qué... No amarró la vejiga donde tenía que salir? ¿Es cierto o es mentira? ¿Cómo está la cosa ahí? No, no. Me la amarró. Cierto. Vaya... Dicen que... es que no le sienta a favor vaya ahí solo aumentémosle dos segundos ¿cómo? falta uno falta uno yo digo que Nelson no la va a pasar no la va a pasar entonces ya saben las reglas del juego tienen que inflar la vejiga amarrarla allí correr y explotarla y entonces consecutivamente entonces ¿estamos listos maestro? preparados a la cuenta de tres a la una a la dos y a las tres amárrala allí amárrala allí amárrala allí dale ahora juegue cuidado con los pasos eso tiempo lo hizo la mosca de algo ahí está tiempo vamos a ver entonces igual fue el tiempo entonces once segundos once segundos con falta milésima bueno les vamos a contar cómo están los tiempos por ahí entonces resultos después que el show verdad no la amarró ahí y entonces se le aumentaron dos segundos más ¿verdad? sí Mauricio ¿cuál fue el número que sacó este el show sin agregarle los números todavía? nueve nueve con cuarenta y un nueve con cuarenta y uno eso fue lo que vamos a once con cuarenta y uno y pues el siguiente participante de nuestra pulina es verdad Johnny automáticamente quedó descalificado vamos a ver entonces vamos a ver el de los chapulines sacó ¿cuánto? once con cuatro once con cuatro miles vamos a darle ese fuerte aplauso vamos a ir ahí por favor vamos a ver entonces ahí está ese medio ese medio ese medio ese medio vamos a ver 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 tenemos de ganador entonces al chico de las chapulines las chicas las chicas se ve se las cacharon o sea que iban con mano criminal que mejor la ponga ahí y la agarra la hora de la hora pues mire usted mire usted diga pues sin querer queriendo pues sin querer queriendo ajá pues si alguien más quiere participar de las chicas hay un pasito más ahí extra que quiere ganar 15 pesitos vamos bien 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 Claudia 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 ¿Qué pasa? yo pensé que no le iba a pasar a la una a la dos y a las tres vamos a ver vamos a ver entonces vamos a ver entonces vamos a ver entonces ahí está pasa rapidito 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 y se lo tiene que tomar vamos a ver uy cuidado se le viene se le viene ahí está el grupo ok entonces a continuación le vamos a dar a conocer nada más el aramelo que el tiempo que pues realizó o el tiempo que hay que superar por ahí el tiempo fue 17 segundos con 39 milésimas que te estabas imaginando Mauricio la leche bueno entonces ahí está repetimos el tiempo por favor Mauricio 17 segundos con 39 milésimas ahí está el tiempo ese es el que tiene que superar si ya hace el menor tiempo usted queda como ganadora entonces si no ahí se queda la chica por ahí entonces si usted viene a los penitentes ajá ahí a mí no ahí no ahí ahí penitentes 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 ok estamos listos y preparados ya saben entonces a la cuenta de tres comenzamos a la una a las dos y a las tres otra 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 para el tiempo para el tiempo para el tiempo no hombre ve que comiendo llevo la mala suerte es que los debes niña no hasta el día es tirado controlador de agroquivo fácil no lo escuche y dale 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 2, 1, ya Tiempo Corre Corre Eso, corre Rápido, vamos a ver entonces Se lo va a tomar, se lo va a tomar Tiempo Tiempo Me ocurre la leche Y el tiempo Que hizo la señorita Fue el siguiente 13 segundos Con 23 décimas Entonces, automáticamente Queda como, pues, ganadona Por el momento Tiempo Tiempo a vencer es ese 13 segundos Se nos viene por ahí la chica De los chapulines Vamos a los chapulines Ok, como ya se sabe la dinámica Entonces A la cuenta de 3 Entonces arrancamos ¿Somos listos, maestro? Démosle A la onda A las 2 Y a las 3 Amárrala, amárrala ahí Amárrala ahí Amárrala Sí, ¿por qué? Tiempo Tiempo Ahí está Dicen por ahí Por ahí me están comentando algo Oiga Hay dos factores El primero cuenta que Terminó de amarrar la vejina A medio camino, ¿verdad? Los camarógrafos Ellos son, ¿verdad? Los que van a dar Pues ahí fue Juanito dice que sí es cierto Dice que a medio camino Los otros camarógrafos Entonces También dice por ahí Entonces Eso significa que se le va a aumentar Pues dos segundos más Vamos a ver Tiempo Y eso 11 con 70 Pero como se le va a aumentar dos Entonces sería Hagan la cuenta 31 con 70 milésimas Entonces automáticamente sigue Por ahí Ganando la chica de aventuras ¿Verdad? Si no me equivoco Sí, sigue ganando Ahí sigue ganando la chica de aventuras Entonces Vamos a continuar Vamos a ver con la chica Por ahí de Salvador La bichota Ahí está, la bichota A ver A ver A ver Dejólo bailando Pasa ahí ahora Tras, 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 tras No, no, no Así Entonces A la cuenta de tres Vamos a ver si así como baila Así es buena Roca Vamos a ver Baila así roca Ok, listos A la cuenta de tres maestro Estamos listos A la una A la dos Y a las tres Tiempo Ahí está Bueno Entonces Ya lo vimos Por ahí Vamos a ver Entonces Aquí está un duelo De canales Aventuras Que se ve Con el Salvador Vamos a ver entonces Quién Por ahí Es Quien sigue O sea Es la ganadora Por el momento Y el tiempo Que hizo la señorita Es El siguiente Trece Con setenta y nueve Sigue ganando Este Aventuras Norma Ahí está Norma De lectura Sí, qué bien Ahí está Entonces Sigue ganando Norma Vaya Vamos a ver entonces Por ahí Juan ¿Dónde está Duerma? Buenas noches No es No es Duerma Libre en el campo Bueno Seguimos entonces Con el siguiente Participante Este ¿Qué pasó? Entonces Como ya se sabe La vendérmica A la cuenta Entonces Iniciamos Sí, que Dicho Tu Tu Tuve la oportunidad ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Quién? Sí, que ahí la regó No la mato Ahí está Tiempo Vamos a ver entonces Ok Momento Del Sustenso Once Con Cuarenta y seis El mismo Ya Automáticamente Pues Él es la ganadora Por el momento Mejor descalificada Niña Betty Vamos niña Betty Mejor descalificada Por ahí Hasta el agua Le voy a poner No Ahora sí El rinconcito De coche Lo representa Con Niña Betty Niña Betty Ponde la pela Entonces A continuación Se sabe La dinámica A la cuenta Tres Vamos niña Betty Vamos niña Betty Vamos niña Betty Vamos niña Betty Eso ve Eso ve Eso ve Eso me Eso ve Vamos a ver 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 Y ahora Vamos a ver entonces Los tiempos ¿Cuáles son los siguientes? 19 con 24 Bueno entonces Automáticamente Era como ganadora La chica de El Salvador Eso ve Entonces Fuerte los aplausos Para ella Gracias 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 Y eso es muy importante Y es cosa seria Ahorita vamos a hacer entonces La entrega del tren Que le agradecen mucho Y muchas bendiciones Eso ve Buena distancia Hola Hola Vaya Ya lo del viaje Ya está saliendo Ya salió Ya salió Ah pues no No lo vamos a caricar Porque Queremos ir caminando Para parar la mar De Sanquebracho Para allá Va Entonces ahí está Se puso bonito El ambiente Y seguimos Bueno La chica se le dificultó Pero bueno Lo hizo con todos los poderes Yo pensé Que no iba a pasar Ese licuado Si chica Para el ajo Pues existe Pues sí No le digo No le digo Yo creo que Eso se llama Alejate Alejate Para los mosquitos Seguimos acá Nos despedimos Y nos vemos En el próximo Hoy Ya llegó el viajero No le digo